Dale y pícale pues, ahí al rojito. ¿Ya estás grabando? ¿Probando? ¿Probando? Yo soy Kumi y este es mi casting para ser reportero de Alerta Chiapa. ¿Estoy bien? ¿Sí lo dije bien? Entonces le sigo. ¡Buenas tardes, Cocuyitos! Oye, pero ¿y si ven el video en la noche o en la mañanita? ¿Hay quienes lo primero que hacen es abrir la página de Alerta Chiapas mientras se toman su café? ¿Le sigo? ¡Buenas tardes, Cocuyitos! Mi nombre es Kumi y estoy reportando aquí desde el Parque Plan de Ayala, ubicado en la colonia Plan de Ayala, del municipio de Plan de... del municipio de Tuxtla Gutiérrez. Y vamos a entrevistar a uno de los vecinos inconformes de la colonia que nos hicieron el reporte. Don Chucho nos va a conceder esta entrevista. Don Chucho, venga, lo voy a entrevistar. Don Chucho, con sus propios ladridos, ¿cómo es su ciudad? Dice que está bien perrona. ¿Y su gente? ¿Qué tal le parece la gente que vive aquí en Tuxtla? ¡Ya veo! Dice que los tuxtlecos y las tuxtlecas son muy pata de chucho. ¿Pero qué son buenos? Son muy gente. ¿Y qué tal se vive en las calles de Tuxtla Gutiérrez? ¡Uy, qué mal! Dice que está pa'l perro. Pero entonces, ¿cuál es la molestia de los vecinos? ¿Cómo? ¿Qué? No me diga. No me diga. No, no me dijo. Dice que les da rabia. Pero más que rabia, les da mucha tristeza de ver cómo la gente los maltrata. Los corre de banqueta en banqueta y nadie les echa una mano o una pata. Aunque sea de pollo. Gracias, Don Chucho. Y es que las calles son la única casa para Don Chucho y para un aproximado de entre 50 y 80 mil perros, perras y cachorritos que viven en situación de calle en Tuxtla Gutiérrez. Quienes en muchos casos se encuentran solos y tristes, en riesgo por los automovilistas locos y la gente mala que les hace daño. Por eso no compres. ¡Adopta! Y si tienes la oportunidad de darles un hogar a un lomito en situación de calle, créeme, te lo va a agradecer por siempre. Para Alerta Chiapas informó Cumi. ¿Qué quedó? ¿Se grabó bien? Pícale pues.